Sé que cambié y ya lo puedes ver Dejé de nudo el alma y la mente Y en nadie creo, lo siento de verdad Si supieras que me gustas y no eres pa' mí Solo me siento más feliz Aprende a amar y no sufrir Si supieras que me gustas y no eres pa' mí Un error que quiero repetir Cuando tus ojos me ven así Es difícil pero quiero estar frío Si supieras que me gustas y no eres pa' mí Me dice be' que tus ojos me encantan Cuando bebo tus ojos me encantan Pa' tenerte así Para mí Y yo te puedo Dar una noche pa' que estemos solos los dos Tú me encantan Tú me encantan aunque solo me va mejor Si supieras que me gustas y no eres pa' mí Solo me siento más feliz Solo me siento más feliz Solo me siento más feliz Aprende a amar y no sufrir Si supieras que me gustas y no eres pa' mí Si supieras que me gustas y no eres pa' mí Un error que quiero repetir Cuando tus ojos me ven así Es difícil pero quiero estar frío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!